¡Suscríbete al canal! Último encuentro, el árbitro hace sonar el silbato, Felipe Carrabeta avanza, dispasa la barrera, es gol seguro. El arquero se hace libre en el aire y con un postre el manotazo evita lo que era el gol de Carrabeta. El joven debutante de las divisiones inferiores que debe irse, abandonándole el campo del juego para evitar las reprimendas de su madre, máxima autoridad del estadio. ¡Suscríbete al canal!